¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Mountain League 2 Bannerlord, estamos donde lo dejamos la última vez y vamos a ver dónde compramos el negocio. Ya sabéis que estoy deseando invertir, me he vuelto un nómada capitalista y no podemos hacer nada, hay que encontrar un buen negocio. Luego, no sé dónde vamos a ir a saquear, a ver, sí que tengo intención de ir al norte porque quiero infantería nórdica. Ya arqueros seguramente los saque de los sarraní, porque los maestros arqueros sarraní son bastante buenos, o sea que también podemos ir hacia el sur. Pero bueno, iremos viendo, porque también es probable que el sultanato Aseray, hostia, sarraní, siempre se me va la olla. Es probable que el sultanato Aseray o los Aseray o como los queráis llamar, nos decaen la guerra, porque llevamos mucho tiempo en paz con ellos y no sé yo si van a aprovechar el momento. Pero bueno, vale, este ya sabíamos que estaba aquí. El platero, otro negocio de plata podríamos hacer. A ver, a hablar. Quiero comprar tu taller de plata, 17.000, sí, para mí. Nos voy a formar una caravana en este pueblo, que necesito 15.000. Tienes que pagar al menos 15.000 guardias. ¿Hay alguna manera de formar una caravana que incluye mejores tropas? Muy bien, entonces vamos con mejores tropas. ¿Ahora mismo puedo pagar? No, eso suena costoso. Me voy a formar una caravana en este pueblo. ¡Hostias! ¿En serio? De acuerdo, entonces les diré a mis hombres que te ayuden a tomar una caravana. Espero que te dé una buena ganancia. A ver qué tal la caravana. Por probar. Vale. ¿En? Gusukan. A ver. Mira estos saqueadores. ¿Puedo llegar hasta ellos? No. Vamos a ver a Gusukan, que necesitará algo. ¿Qué ha pasado aquí? Cambio de oro diario. Vale, perfecto. Por cierto, eh... Mira, Kununtaya, la congris va por ahí. Eh, escúchame, ¿a dónde vas? ¡Eh, eh, 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 eh! Hostia, vaya piñata tiene. Eh, eh, soy el señor de Odok. Vale. Al parecer, es bueno. Escuché, podría necesitar ayuda. Libre a este reino, a señalar en particular. Quizá que... Hostia, a ver, vamos a leer porque no tengo ni puta idea de qué necesita. En particular, los grandes señores han tenido dificultades para juntar los ejércitos que son clave para la defensa de esta tierra. Algunos han propuesto aumentar los fogajes de los campesinos, que son una fuente primordial de ingresos. No sé si esta ley pasará, pero los rumores se han extendido por mi excedido y muchos campesinos están preocupados. Ahora bien, casi todos cumplimos con nuestra parte de mantener todo bajo control. Pero hay alguien, actor y de quien me avergüenza decir que fue alguna vez un keshik, bajo mi estandarte, que ha estado yendo al campo a agitar los ánimos. Ya he reunido bastantes seguidores y tiene una lista de exigencias que incluye la prohibición de nuevos impuestos, lo que francamente me parece que perjudicará la capacidad del reino de conseguir el dinero que necesita para defenderse. Pero no se vería muy bien. Tal vez tú puedas ayudarme. Claro, quieres que... Su grupo ha ido a la aldea en la aldea. Encuéntralo y deténlo. Puedes decirle que es culpable de rebelión y que si no se detiene puedes usar la fuerza. Y no llegará al menos 47 hombres consigo. Pienso pagarte 6.000. Encuentraré y detendré. Vale, vale. Antes de eso, aquí. Que nos peinan la caravana, amigo. Hostia puta, tío. O sea, ¿habéis visto? Pero sí. Parece la caravana a un ñordo y todos los asaltantes moscas, tío. Qué pasada. A ver, ¿dónde estáis, cabrones? O sea, qué mal. Al caballito, eh, perro. Buah, tío. Qué mal estoy. ¿Por qué habéis atacado al caballo? Pues toma. Y ese porque va a pie y está en caballería. ¿Quién es? Mirim la loba. ¿Por qué está atacando Mirim la loba? No entiendo. A ver, he hecho una caravana porque quiero ganar dinero sin tener que yo involucrarme en nada. Y al final... Ay, coño, que este es colega. Le iba a soltar una hostia. ¿En serio la muerde? Pues ala, a dormir. Vale. ¿Hay alguien por ahí? No sé, ¿cómo lo veo girado? Ah, mira, aquí hay uno. Y ahí hay otro. Madre mía, Mirim la loba va como loca, eh. Vale. Seguro se ha escapado alguno. Hostia, mira qué bien. Me los llevo. Sí, porque los convertiré en arqueros. Así no tengo que reclutar a ningún lado. Vale, eh... ¿Cómo vamos arqueros? Vale. Vale, listo. Buah, necesito caballos. Madre mía, la cantidad de caballos que necesito. Bueno, mira, por lo menos nos vamos a llevar... Nos vamos a llevar... Buen botín. Pero, ¿dónde vas, tío? A ver. ¿Cómo? Gusukan dice que un Kesik llamado... Azari que está agitando a Nian en el campo y quiere... De Gusukan dijeron que viene, ¿no, eh? Kaira. Vale. Vamos a Kaira. Listo. Eh... Por cierto, aquí. A ver si podemos subir alguno. Hostia, pues sí, menos mal. ¡Ja! A uno. Vale, vale. Perfecto. Hostia puta, tío. A ver, aquí. Nosotros hemos subido nivel. Vileza, ¿qué hacemos? ¿Subimos un puntito a Vileza? No. Necesitábamos el liderazgo. Ah, no. Ya va a tope también. Tácticas... Hombre, tácticas no estaría mal. Luego, ¿por aquí qué tenemos? Mira, esto... Esto no puede ser. Listo. Vale. Espero que lleguéis a Odok, por favor. ¿Dónde coño vas? Si te has pasado Odok. Vale. Fuera. Comercio. Cazador de estepa. Montura de guerra. Me llevo los... ¿Cinco? ¿Eran? ¿Cinco cuántos eran? Cinco solo. Joder. Caballo de estepa no, ya tenemos. Vale. Lo demás a vender. Sí, porque no me interesaba nada. Así que... Se vende todo. No, el yermo de nómada no. Pieles sí. Mineral de plata también. Terciopelo también. Aceitunas las vendemos. Dátiles también. Uvas no. Cerveza también. No quiero soldados borrachos. Vale. Todo esto fuera. Vale. Listo. Por cierto. Vamos a aprovechar. Unirse al torneo. Unirse. Pues al final, ¿no? ¿Dónde me está haciendo con las minas? O sea, con el negocio de la plata. Ole. A salida. Muy bien. Unirse. Hola. Me venían listo ya a darme una hostia y se ha llevado dos. Bueno, una que valía por dos. Yo sé quién es. Está tochísimo el cabrón. Hostia, madre mía. Qué duro. Madre mía. Lo que te ha faltado, chaval. Joder. Al final voy a ir a por el caballo, verás. Me pensé que me iba a dar. Pero no. En el último momento ha cambiado. Y ha apuntado a otro lado. Ahora sí. Perfecto. A ver. Unirse. Joder. Otra vez lanza, tío. Probablemente sea el arma que menos me... Que no me gusta. O sea, es que no me gusta nada. Excepto la que va en ristre. Las otras no me gustan. Es que no me gusta nada. Que sí, que va muy bien para parar la caballería. Y todo lo que tú quieras. Pero... Macho. Donde esté una buena espada o un buen arco, que se quite lo demás. Hostia, ese es tú. Tú siempre anda en los torneos metidos, eh. El tío. Déjame que te veo. ¡Epa! ¿Túbul ha caído ya? Sí, creo que sí. Míralo al caballo. Me está disparando el guarro. ¡Ah! Casi salto de la silla y todo. Joder, tío. Qué duro está ese tío. ¡Hala! ¡Cacún! Oye. ¿Nosotros no estábamos cortejando a una damisela? A la que recuerdo. Otra vez lanza, tío. Qué pesadilla. ¡Ah! Joder. Vale. ¿Mátalo? ¿No? Pues vale. ¡Hala! ¡Qué cabrón! Joder, macho. Lo que te cuesta, eh, amigo. Bagay. Bagay, bagay. Ah, ya me enfrento a él. Vale. Hostia, qué cabrón. Toma. Un lot. Oye, qué duro está este tío, ¿no? ¡Ay, ay! Cómo me gustan estas rondas. Vale. Asaligat, para mí. A ver. No, no me interesa eso. No hay montura de guerra, ¿no? No. Vale. Monchukrón ejército. Sí, ya, cojónugo. Y aquí, Kuruntai, que... ¿Has ido por tropas? No, no sé qué coño has ido a hacer. Sunduyan regresado. Tulak necesita tropas. Vale, perfecto. Ah, cállate, que estoy haciendo otra misión también, aparte. Kuruntai al Congris. Vale. Mientras plantes una arma, una mano sin escudo. ¿Lleva escudo? Sí, lleva escudo. Más 12 puntos de golpe, venga. Listo. Nosotros. A ver. La revuelta de Azorik. Kaira. ¿Dónde coño está Kaira? No se puede ver. ¿Cómo se veía? Ah, vale. Bueno, sí. No hay una de estos que te lleve ahí directamente, sino que... Vale, vale, vale. Al sur. Hostia, pues está lejos de cojones, eh. Usukan Azorik de Ercenur. Ercenur. Vale, vamos para allá. ¡Epa! Si es este, ¿no? No tienes ningún derecho a ir por ahí con armas sublevando a la gente. Vete. ¿Sublevación? Te han informado mal. Mis hombres y yo somos sirvientes leales del Usukan Khan. Simplemente vamos por ahí informándole a la gente que nuestro Khan tiene muy malos consejeros que quieren subir los impuestos. Le pedimos a Usukan que escuche a su pueblo y a sus necesidades. Bueno, en verdad me han informado mal. Puedes seguir tu camino. Deja de intentar hacerte... Deja que intente hacerte entrar en razón. ¿Cómo? Bueno, vamos a intentar empezar por aquí. Ineficaz. Genial. ¡Olé! ¡Éxito crítico! Soy el puto amo. Tal vez haga razón, pero no creas que dejaremos de exigir nuestros derechos. Regresaremos a casa, pero seguiremos quejándonos de otra forma. Bueno, pues quejate por carta, anda. Como todo el mundo. Bueno, pues a por estos. Y algún saqueo va a caer también. Aunque igual en principio voy al norte. Oye, está tardando mucho esto. Joder, sí que le ha costado. Oye, ¿qué es esto? Hostia, vaya mapa de batalla, ¿no? Vale. Tengo un ojo de... ¿Y este quién es el que está, eh? Hay un caballito. Que no sé por qué va con ellos. ¿Qué es Nussum? Sí, era Nussum, creo. Vale. No, no, vamos a hacer otra cosa. Ah, pues no. ¿Por qué alto? Si lo que quiero es delegar al comandante, tío. O sea, le legaron al comandante. No, vaya torta le pegaba a ese. Al final, creo que lo mejor... Es apuntar al caballo. Porque o le das al caballo o le das al otro. Si fallas, le das al fulano. Entonces... Y si no fallas... O sea, si no fallas, le das al caballo y lo tiras. Está todo pensado, ¿sabes? A ver, primo. Hostias. Perfecto. Lo he tirado del caballo, creo. Porque le he dado la cabeza... Al caballo. Efectivamente. A ver, que he pillado... Un asaltante. Bé, no vale para nada. Vale. No sé cuántas monturas de guerra tendremos, pero... A ver, estos. Ah, pues oye, tenemos monturas de guerra. Oye, sí que tenemos monturas de guerra, ¿no? ¿Cómo vamos? Vale. Listo. ¿De dónde sacas esas monturas de guerra? Supongo que de... Digo yo. No lo sé. Supongo que de la batalla, ¿no? No sé, no sé. Vale. A ver. Sí, no. Si esto ya sé lo que hay que hacer. Tenemos 93 de 131. Vale. Curuntayar al Congris. ¿Qué coño está haciendo, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque no entiendo. Vale, a ver. Vamos a parar un momento. Porque me interesa la infantería. Me interesaría... Mira, Corenia está siendo saqueada. Nada, vamos hacia el norte. Vamos hacia el norte. Por cierto, déjale una cosa. Porque antes he visto una cosa aquí. Caravana. Intendente. Aumento el tamaño del grupo. Más 1,8. Salido del grupo. Salido de detección de rastro. Ah, o sea. Ahora este tío... ¿Qué va a estar? ¿Siempre con la puta caravana? No lo entiendo. O sea, ahora este tío... ¿Qué va a estar? ¿Siempre haciendo caravanas? No sé. No me ha quedado muy claro, la verdad. Vale. Pues nosotros vamos hacia el norte. Vamos a ir a Orteongar a ver si... Tenemos algún compañero así... Con un poquito de administración. Ya que estamos. Pues nos cargamos a este. Nusun, vienes conmigo. Estos fuera. Estos fuera. Vale. Me voy a llevar... Recluta serai. Un par. No. Pues me lleva estos. Listo. Bueno, viene Nusun también. Así que... Vale. Vamos allá. Otro día más en la oficina. Joder, ya me han visto, tío. Qué visión. Algo no menos. Oye, cabrones. Le han dado una tropita, tío. Es que estos tíos no fallan, ¿eh? Vale, yo sí que fallo. Estoy fallando lo que no está escrito, tío. ¡Hostia! Venga... Antes de que llegaran, ¿eh? Muy apurado, pero antes de que llegaran. ¡Hostias! ¿Y este? ¡Hola! ¡Hola! ¿Habéis visto ese flechazo? Lo ha reventado, vamos. Joder. Va, tórtala. No sé quién ha sido, pero... Mima. Yo no me metía con él, ¿eh? Estarán todos dentro ya, ¿no? A ver. ¿Se van fuera? No, no, no. Van para dentro, van para dentro. No habría que ver una tecla. No tendría que ver. Pero no habría que ver una tecla que pudieras mirar hacia atrás. No sé si con el alt. No, no se puede. Eso creo que era en el de Izeta, puede ser. Ah, ni me acuerdo. A ver. ¡Hala! A mi mir. ¿Dónde vais? Joder, esos van a tope. Y solo quería saber si había alguien fuera, hombre. Como estos tienen un zona... Anda, mira. En el culo. En el pompa. Va, para vosotros. Madre mía. Anda, eso lo ha pensado el soldado Mamelu Kaserai. Le ha pegado una torta. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué nos queda? Yo no lo veo. Al tipo. ¡Hostia! Mira que escondidito. Madre mía. Quieto y callado. Bueno, va, que ya sabemos cómo acabaré esto. No dramatices. Aunque no sé si pelearme contra ellos, ¿eh? ¡Hala! ¡Uy, la torta me ha soltado, tío! Bueno, en esta ocasión no he tenido que hacer nada. Bueno, de hecho, no he podido hacer nada. Me he llevado una torta y poco más. Vale. Para mí todos estos soldados Mamelu Kaserai. Ahí está. Listo, listo. ¡Hostia! Sable rugoso. ¡Hostia! Otro como el mío, tú. Dame, dame. A ver, ¿a quién se lo ponemos? Ah, lo tengo clarísimo. Aquí lo tenemos. Toma. Para ti. Disfruta. Te lo vas a gozar con ese sable. Vale. Todo lo demás me lo llevo. Bandera de arquero. Vale, eso no me interesa. Sí, todo lo demás me lo llevo. Va, es para vender. Vale. ¿Tu relación con las evidencias? Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Castillo de Tepes. Vale, perfecto. Vamos a la sedia. Vamos a ir a... Bueno, quería ir a Hortongard a la taberna. Nada, me da igual eso. Y efectivamente no hay nadie para reclutar, tío. Vale, vamos a ir aquí al comercio a ver si nos podemos llevar... Hostia, qué caros, tío. Nada, nada, listo. Ah, bueno. Ya que estamos, pues vendemos esto. ¿Esto qué era? ¿Cómo? Fragmento de Hortas sin fin. Nada, pasó. ¿Cómo? A ver. Daño de ataque de distancia recibido reducido un 5%. No. Daño metado contra tropas montadas, 30%. Hombre, pues... Pues mira. Te vas a llevar este. Aunque también te digo una cosa. Prensión de presión en distancia reducida 6%. No es un... Bandera de arquero. Vamos a ponerte esta. Vale, todo lo demás se vende. Hombre, son... Bonus que vamos a tener. No está mal. No es mucho. De hecho, no vale una mierda. Pero bueno, mejor que nada es. Y cuando no tienes nada, hasta un euro es bueno. Vale, ¿qué tenemos? Para la frente del interior. Cazador de Estepa, 1. Ventura de guerra. Vale, esa liga. ¿Teníamos esa liga antes? No, este es el que hemos ganado en el... En el torneo. Y aquí vamos a ver qué hay. Depende de lo que haya, me piro. Como no haya un caballo... ¡Hostia! Qué guapa, ¿no? Voy a luchar. ¡Hala! Vale, genial. Múmete. Toma en la boca. Creo que este es un otro. Ahí está. ¡Oh, qué cabrón! ¡Hija de putz! Oye, iremos a ver a nuestra moja, ¿no? También. Aquí estamos. Bueno. Toma. Toma. Y queda uno, ¿no? Sí. Ah, qué mal. Venga. A dormir. Bueno, ni tan mal. ¡Hostia, qué bien es la aguja! Lo que pasa es que le ha cagado. Pensaba que era la lanza. ¿Dónde le he dado? En la pierna, tú. Estaba apuntando al caballo, te lo juro. Joder. ¿Cómo se nota que tiene buena armadura el cabrón? ¡Bua! Cabrón. Vaya torta. Es muy buena esta arma, ¿eh? Ah, por cierto. Miraremos a ver si... Si podemos comprar una armadura mejor. Mierda. Buena esa. ¿Nuzum va en contra mí? Sí, tiene pinta. Bueno. Os juro que estaba apuntando al otro, era Nuzum. Y se ha caído del caballo así como que no quiere la cosa. Joder, macho. Me cago en... Ahora sí. A ver, majo. Me cago en la madre que lo parió. Toma, al caballito. Y como pueda, te fundo al caballo. Pero no ha hecho falta. Unirse. Olé. La aguja. Ufff. Le dan el hombro, ¿eh? Y lo he tumbado. Es que le he hecho 109. 109, ¿eh? ¡170! Madre mía. Vale. A ver qué tal es esa hacha. Quiero verla. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Hostia. 3556, ¿eh? Es buena, es buena. Buah, rompe escudos y todo. Uff. No sé si cambiarla por esto. Si al final tampoco llevo... A ver. Buah. Manejo 70, ¿eh? Por eso. A ver, a ver, a ver. Tubul. Vamos a dejarte... Te voy a quitar esto. O la lanza. No, la lanza es necesaria. Vale. Te quito esto. Venga. Venga. Listo, ¿no? ¿Esto qué es el comercio? Sí, esto es el comercio. Vale, todo lo demás me lo quedo. A ver. ¿Qué más ha salido por aquí? Mira, toma. Sí, porque el yelmo nasal no es mejor que él. ¿Sí? No. Hola, sí que es mejor, sí. ¿Cómo? Hostia, ¿quién es? Ramira, tío. ¿Y te va mejor el yelmo nasal? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo de verdad? Bueno, y el que le hemos puesto a menos el cirujano, basura. En fin. No sé. Vale, pues... Nada, da igual que queda así, si no tanto me da. Vale, vamos a la fortaleza. Vale, yo sé que estaba alguna cortejando, pero no me acuerdo ya ni del nombre, ni de quién era, ni nada. A ver, ¿era esta? No. A ver. Abagay. Padre Tulak. ¿Era esta, tío? No lo tengo claro, eh. A ver. Sí, era esta. Creo que sí. A ver, vamos a hablar con ella. Bruntai, te ofrezco mis saludos. Me voy a tener la oportunidad de pasar el tiempo juntos. Sí, es bueno tener la oportunidad de conocer... Hostias. Avanzar a intento de procesar en la siguiente fase. ¿Y qué puedo decir? Es un mundo hermoso, pero está lleno de mucho sufrimiento. Dicen que has viajado mucho. Cuéntame un poco sobre tu... Vale, ya veo. De tus seguidores, tus rivales y enemigos, seguramente conociste a muchas personas interesantes. Uf, muchísimas. Me honra haber luchado junto a camaradas que no duraron ni un segundo en derramar su sangre para mantenerme con vida. Totalmente cierto. El mejor tubo, ojo de hierro. O mi hermano, Nussu. Algunas personas dicen que llegarás lejos. Pues imagina que asciendes a una posición de poder. ¿Qué harías? Espero traer paz y justicia a esta tierra y poder aliviar el sufrimiento de todos. Me sueliré de aquellos que se juzgaron el pellejo por mí, que sudaron y sangraron por mí, reciban su pago. Ah, tengo una larga lista de cuentas por saldar que no te quepa duda. Bueno, tampoco me mola eso, ¿no? Creo que voy a poner esta. Por otra. Mira que eres fea de cojones, eh. Bueno, parece que tenemos una cantidad justa en común. ¿Cómo? Perfecto. A ver. O a lo mejor está con lío. Ah, tiene conjuve. Bueno, soy celoso, ¿eh? ¿Y esta qué? Esta nada. ¿Y Holujín? Señora. Chao. ¿Y Holujín forma parte de esto, no? Supongo. No tengo ni idea. Tulak necesita... Tulak quiere recapturar a Aureliana. Hostia, no. No voy a poner ni a hacer eso ni flipando. Vale, tabernas, nada. Vale, al norte. Nos dirigimos al norte, chicos. Pero será el siguiente capítulo. Vamos a dirigir al norte. A ver si llegamos a tiempo para la serie. Nos unimos. Y vamos a reclutar en estas aldeas algo de infantería tocha. Porque al final de caballería ya tenemos bastante. Estos también se van a convertir en caballería. Así que nada. A ver, podemos... No, ya que estamos. Listo. Solo hay uno. Qué mal. Vale. A ver. ¿Hay alguna ciudad? Baltacán. Baltacán podemos probar. O Chaikán también. De hecho, estas ciudades no las estoy visitando nada. Y habría que visitarlas. Incluso atacar Corenia. Porque al final es cultura imperial, eh. Pues mira. Y no está lejos. Mira, igual atacamos Corenia, eh. Bueno, chicos. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a lesis así. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.